Te anticipamos la presencia de Potro que está con nosotros aquí en nuestros estudios Está José Ayala, está Pablo Ayala, está Catriel Oliva Parte, porque todos no entraban Catriel acá ¿Cuántos son? Somos cinco Cinco, pero peso pesado Hay uno que no es tanto Doble pechuga Tenemos uno solo talle medio, todos los otros sí Todos los otros ocupan Del X o doble Sí, ocupan mucha tela para el poncho, digamos Sería más o menos así Catriel, bueno, ¿hace cuánto que emprendieron este tributo a Horacio Guaraní? Mirá, justamente ahora este viernes vamos a estar festejando el primer año De esta formación específicamente Pero años que venimos haciendo canciones de Guaraní, muchos O sea, incontables Digamos, Guaraní es un clásico A esta altura, quien no hace un tema de Guaraní haciendo folclore Es como que nunca tocó un tema de folclore Tal cual Y sentirnos tan identificados con ese folclore que nos lleva a lo tradicional Siendo que en esta época está cambiando tanto Está proyectándose, estilizándose Y vaya a saber uno qué definiciones le podemos dar Seguir con esa tradición Sí, es una gran pelea con uno mismo, digamos A uno que nació escuchando folclore tradicional Hoy en día ver los grupos que son los que llenan los festivales Y los que venden más tickets en un teatro Hacer un reggaetón o una cumbia con ritmo de taquilari Realmente, a mí en particular Es como que no me llena el alma de escuchar ese tipo de cosas Y me da pena que grupos que han sido consagrados Con el folclore más tradicional del norte argentino Hoy en día hagan ese tipo de cosas Estén cambiando tanto Pero bueno, es parte del show, digamos Es lo que vende Bueno, pero acá vamos a ver música tradicional Porque el potro es así El homenaje es así Andrés Pablo, ¿cuántas de las... Porque son muchas las canciones del cancionero popular De Horacio Guaraní Realmente es muy extenso ¿Cuántas canciones incluyeron en este repertorio? Y se nos pueden dar algunos títulos, algún adelanto Ahora estamos tocando cerca de 25 canciones Son muchas Sí, son muchas Pero bueno, dentro de un repertorio que es muy amplio Y en el que también es muy difícil sacar temas Más que los que uno incluye Los clásicos más así Hay muchos clásicos que son infaltables O sea, hay temas que no pueden faltar La oración a la paz Bueno, Caballo que no galopa Este... La villerita Hay muchos, varios de esos temas Que sí o sí tienen que estar Porque bueno, porque la gente lo quiere escuchar Y nosotros lo queremos tocar también Este... Después hay algunos temas por ahí De la última época de Horacio Que quizás no son los más conocidos Pero también decidimos incluirlos Y bueno, y siempre están entrando temas nuevos también A la lista Así que cada show se va renovando eso Porque bueno, Horacio sí realmente Tenía una cantidad de temas Este... Espectaculares Así que... El repertorio, José Es interminable Interminable Pueden elegir canciones Interminable Las que quieran De Horacio Guaraní ¿Cuánto respetan de aquella versión original? ¿Y cuánto le ponen de ustedes? Respetamos Casi todo completamente Bueno, mirá Justo me apuntás a mí Yo toco el bajo acústico En la formación de Horacio tradicional Lo único que no había Con respecto a lo que nosotros hacemos No tenía bajo en sus formaciones Usaban guitarrón O contrabajo en las grabaciones Sí Pero bueno Nosotros venimos de una línea De folclore ya Y como con la música Que se escucha hoy en día Y el chaqueño Que es su sucesor más natural Sí usa bajos acústicos en el grupo Entonces nosotros Lo único que hacemos Para que no respetamos La formación clásica Es eso El bajo Pero No desentona Porque tiene cuerda Entorchada en nylon Y todo Es la misma sonoridad Que la guitarra ¿Viste? Es lo único que hacemos Después en formación Y en arreglos Es un respeto Sí Casi absoluto O sea Él Siempre se rodeó De gente muy talentosa Los guitarristas que tenían Eran primera línea Todos Ya de lo que hacían Rítmica Los punteros Él era muy talentoso También ¿Viste? De venido Después al personaje Ese payasesco Que De Que se yo De Miguel del Cel ¿Viste? Que tomaba al vino Escondido atrás del poncho Era un En realidad Era un tipo Maravilloso Y súper talentoso Dijiste que El chaqueño Es el reemplazante Natural El sucesor De Horacio Guaraní Es que En Cafayate Lo nombró Guaraní Allá de grande En el festival de Cafayate En la serenata Lo nombró Guaraní Solo porque no estábamos Nosotros ese año ¿Cómo sucesor? No lo dio a nosotros Porque su sobrino Acá No estaba todavía En ese En los camarines Claro En los escenarios ¿Y respecto a los ensayos Tienen por semana Días fijos O van variando O ya sale solo Y practican un poquito Antes de los entrenamientos Porque veo que No, no Somos muy metódicos En cuanto a eso Digamos El ensayo tiene Un día a la semana Su horario Donde empieza Y donde termina Perfecto Y si en algún momento Hay que faltar a eso Se recupera en otro día Por más que no haya shows Previstos Siempre la expectativa Está en que aparece algo De un día para el otro Y bueno Hay que estar al día Ensayados Entonces la idea es esa Sí O si hay que sumar también Exactamente Sí Aparte estamos Planeando lo que es La gira de verano Así que Estamos viendo mucho Lo que es un repertorio abreviado Un repertorio más largo El verano viene con muchos shows Sí Y bueno La idea es Estar siempre al día Entonces el ensayo Es como primordial Es como un show Digamos Es exactamente igual Los vecinos Digo En el lugar que se juntan Me pregunto Porque por ahí Hace un poco de ruido ¿Dónde se juntan? Los vecinos Y la policía Contentísima No, no Tenemos una sala Adecuada Para esto Pero sí Pero también tenemos problemas Con los vecinos ¿Qué vas a hacer? Bueno Estamos haciendo el tributo Sí, sí, sí Bueno Vamos a anticipar Un poquito el show Con acceso gratuito Genial Lo de UPCN Nos encanta la propuesta Chicos Que estén dentro De la grilla Así que anticipamos El viernes A ver con qué Dale Eso Eso ¡Suscríbete! 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 que no hace noche y se alumbra con el lucero. Soy jinete de la noche, voy galopando hacia el alba, ando lejos de mi tierra por no vender mi guitarra. Soy jinete de la noche, algún día aclarará, solo le pido a mi tierra que no me quiera olvidar. Mi caballito querido, esta te pido nomás. A mí me echaron los perros, pero no me han de alcanzar. Y qué folclor vamos a tener. Bueno, ustedes han hecho otros espectáculos y demás. ¿Cómo definen las edades del público que los va a ver, Catriel? Mirá, para sorpresa nuestra, las edades son muy amplias. Hemos tenido shows donde han ido gente muy mayor con sus nietos, sus nietos cantando las canciones a la par nuestra, gente de edad como las nuestras, digamos que lo han mamado. Realmente es increíble ver en los shows como todo el mundo, es muy raro que alguien no sepa una de las canciones. Por más que vamos mechando entre canciones súper conocidas y éxitos, con canciones que no lo son tanto, porque nos gusta también ir mostrando un poco de lo que quizás no es lo más conocido de la obra de Horacio. Pero sí, la edad es muy variada y todos lo conocen. Recordanos el parentesco que tenías con Horacio. Horacio es primo hermano de mi abuela. Primo hermano de tu abuela. Sí, desmitificando un poco toda esa historia que el mundo conoce del padre Hachero y toda la historia. Horacio cuando llega a Alto Verde es prestado, como decía él, a mi bisabuela para criarlo. Ah, mirá vos. Se crió junto con mi abuela prácticamente. Mirá vos, qué curioso esto. Hermanos de cría, se decían. Hermanos de cría. Ajá, hermanos de cría. Exactamente. Bueno, todo el éxito, chicos. Gracias por hacerse el tiempo. Sabemos que todos trabajan, que hacen sus cosas y llevan adelante esta carrera artística a la par. Por favor. Así que gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Gracias. Y ahí vamos a estar. ¡Haciendo! Me voy a llevar un poncho solamente. Hay que bailar además. Claro que sí. Imagínate, suma de baile. Tenemos que aprender. Sí, sí.